Nos quedamos, como en la clásica imagen, agarrados de la brocha. Retiraron la escalera y no nos caímos tampoco. Porque el modelo social, que en esa coyuntura no dijo, bueno pues, sálvese quien pueda, que se salve el más fuerte o el que tenga más dinero, dijimos, hay poca comida. Bueno, lo primero es priorizar a la mujer embarazada, al niño recién nacido, al anciano que vive solo. Y no dijimos, bueno pues privatizamos los servicios y el que tenga dinero que lo pague, y el que no, bueno que se adapte a la idea de que no tiene derecho. Ha habido que levantarse, que superarse, que ser capaces de ser más creativos, de ser más esforzados. Dijimos, vamos a mantener nuestras escuelas abiertas, aunque no tengamos los libros, aunque tengamos cuando termine el curso que toco, coger esos libros, volverlos a coser para entregárselos a los niños. Las familias se prestaban los uniformes de unos niños a los otros. Compartíamos lo poco que teníamos, la solidaridad entre los vecinos, el Estado jugando un papel, no dejando abandonado a nadie a su suerte. Y hoy, cualquiera que objetivamente vea la situación cubana, tiene que darse cuenta que hoy la situación, con grandes dificultades, con grandes problemas, que usted los habrá apreciado, me imagino, sin embargo, es mejor que la que teníamos cuando comenzó lo que llamamos el periodo especial. Empezamos a desarrollar el turismo, acertamos un poco la inversión extranjera, desarrollamos nuevos rubros de nuestra producción, empezamos a producir nuestro propio combustible, y poquito a poco fuimos saliendo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de la caída del campo socialista, Cuba tuvo que transformarse profundamente, tuvo que hacer cambios radicales en su economía, y tuvo que empezar a conducir la economía de otra manera. Y tuvo que pensar, además de eso, en otros sectores productivos. La situación ha evolucionado gracias a la sabiduría, al esfuerzo, a una política muy consistente, y sobre todo al esfuerzo de nuestra gente. Hoy, nuestro país tiene grandes fortalezas, sin lugar a dudas, en un grupo de sectores que hace 15 años prácticamente no existía. La salud pública cubana, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del bloqueo, tiene resultados muy relevantes, competitivos con países del primer mundo. Nuestro país ha tenido que hacer esfuerzos extraordinarios, para, por ejemplo, aumentar la esperanza de vida de los cubanos, que ya sobrepasa los 75 años. Cuba cerró este año con 6.8 de tuberculosis, 6.8 por 100.000. Y ahora nos estamos proponiendo eliminar la tuberculosis en Cuba, cuando hasta en los países desarrollados está aumentando la tuberculosis. Una mortalidad infantil de 5,4 por medio de nacidos vivos, que es una de las más bajas del mundo. O sea, que hoy en día, cuando usted analiza los indicadores de salud de Cuba, todos están muy por encima de la región y ya a nivel de país desarrollado. Tenemos un sector biotecnológico y farmacéutico, que es un sector de punta, que ya le transfiere tecnología y le vende tecnología hasta empresas norteamericanas. Hay una empresa norteamericana que se llama Cancervax, está radicada en Texas, que logró que el Departamento del Tesoro le diera un permiso para comprar tecnología cubana. tecnología cubana para una vacuna terapéutica contra el cáncer. Cuba es el único país que ha vivido una crisis económica y social de esa magnitud, sin afectarse los indicadores sociales. En la educación ha sido igual. Hemos tenido que hacer esfuerzos enormes para poder desarrollar un sistema educativo verdaderamente universal y gratuito. El sistema de enseñanza en Cuba, el sistema de enseñanza artística en Cuba, constituye un modelo para América Latina. En pocas instituciones en el mundo vinculadas a la enseñanza artística, tienen en un mismo espacio, como lo tiene el Instituto Superior de Arte, todas sus manifestaciones artísticas. Debo recordar que más de 40.000 jóvenes de 120 países se han graduado en Cuba en las universidades y las escuelas cubanas. 30.000 de ellos africanos. Ahora mismo estudian en Cuba. Más de 16.000 jóvenes, becados gratuitamente. En la escuela cubana son aulas de 25 personas en los máximos y hay microcopios para cada chico. O sea, eso está garantizado. Y saber que esas clases personales no solamente son para nosotros, que somos extranjeros. Así se le da también a la escuela cubana. Algo que es bastante fundamental y me parece que me haría la pena destacar a pesar del bloqueo. Y bueno, le hemos ofrecido a esos jóvenes a estudiar en Cuba. Son hijos de familias pobres, de 80 etnias indígenas distintas de América Latina. De esos 16.000 jóvenes, más de 10.000 estudian la carrera de medicina. 1.500 se graduarán este año como médicos en nuestro país.